De modo que la propuesta es modificar las retribuciones correspondientes, la dedicación exclusiva del alcalde y de los concejales don Antonio Luengo y don Antonio Marcelo Martínez, con el siguiente detalle, José Miguel Luengo, 52.000 euros distribuidos en 14 pagas al año, y Antonio Luengo Zapata y Antonio Marcelo Martínez Torrecilla, 42.000 euros distribuidos en 14 pagas al año. De cinco concejales del equipo de gobierno, por una cuantía de 28.000 euros distribuidos en 14 pagas al año. También, o las dietas por asistencia a junta de gobierno, en 400 euros, así como también subir las asignaciones del pleno a 700 euros. Yo voy a empezar diciendo una frase del señor alcalde, que dice, no venimos aquí por dinero, sino por vocación de servicio. A nosotros el sueldo nos importa un pepino. Aquí queda demostrado. Hoy parece ser que va a quedar demostrado que es más de un pepino, entonces. Bueno, parece ser que hoy al señor alcalde a algunos concejales del equipo de gobierno les va a tocar la lotería. Y parece ser también que las papeletas se las han comprado al concejal Tráfuga. Ya veremos, ¿no? Resulta curioso que justamente unos días después de unas terribles inundaciones, y mientras estamos a la espera de la declaración de zona catastrófica, parte del equipo de gobierno decía subirse el sueldo nada más y nada menos que un 30%. ¿Es esta la factura que le pasan al pueblo de San Javier por sus servicios? ¿Se imaginan la cara de los jubilados al leer esta noticia, cuando su partido acaba de votar en contra de una subida del 1,2% de las pensiones? ¿O la cara de los funcionarios del ayuntamiento? ¿O la de todas esas personas cuyo sueldo no les llega a fin de mes? ¿O la de las personas que están en paro? ¿Se las imaginan? ¿Se las imaginan ustedes? Vamos a la votación. Ciudadanos. En contra. Ganar. En contra. Concejal no ha escrito. Abstención. Partido Socialista. En contra. Grupo Popular. A favor. Volvemos a la siguiente votación. Ciudadanos. En contra. Ganar San Javier. En contra. Concejal no ha escrito. Partido Socialista. En contra. Y Grupo Popular. A favor. Pues con los votos del Partido Popular y el voto de calidad del alcalde sale adelante esta propuesta de nuevas retribuciones para toda la corporación municipal. Concejal no ha escrito. Gracias. Gracias.